Hola, Patricio. ¿Qué tal? Me pillas conduciendo aquí por una carretera en los Estados Unidos. Bueno, te cuento que hemos emprendido un viaje familiar desde la ciudad de Chicago, en Illinois, en el norte, y hemos bajado por lo que sería la cuenca del Mississippi, recorrido cinco estados, llegando al estado de Mississippi hasta la ciudad de Tupelo. Ahora estamos emprendiendo el camino de vuelta, y este es un sitio muy curioso, porque los Estados Unidos conserva, aún el día de hoy, muchísima tradición hispana. Muchísimos pueblos, condados, ciudades, llevan nombres españoles. Ese legado aún perdura en este país. Si hubo un gran explorador en estas tierras ha sido Hernando de Soto. Como bien sabes, el extremeño fue el primer europeo en avistar por primera vez el reo de Mississippi. Y los americanos conservan su memoria. Hay un estado en Mississippi llamado de Soto, todo junto, de Soto. Pueblos llamados Hernando. Cantidad de monumentos, Hernando de Soto. Parques, calles, pueblos, que aún honran la memoria de ese gran español. Los símbolos de la hispanidad aún existen aquí. Como también sabes, la bandera del estado de Alabama, por supuesto, o la bandera del estado de Florida, son banderas que llevan la Cruz de Borgogna. Si bien son unas aspas modificadas, pero bueno, el origen la tiene nuestra querida Cruz de Borgogna. Incluso está en la cultura popular de los Estados Unidos del siglo pasado. Hernando de Soto ha sido homenajeado por los norteamericanos. Hubo un coche muy famoso fabricado por la Chrysler, el llamado de Soto, el popular de Soto, que se fabricó durante 30 años. El legado de la hispanidad aún aquí, pero duro. Tú vas a un cajero automático y te van a elegir entre dos opciones, nada más. Nada más, dos. Inglés y español. En el McDonald's lo mismo, vas a pedir un menú, dos opciones, inglés y español. La cartelería en inglés y en español. La verdad que el impacto de la hispanidad en este país es tan fuerte que aún perdura. Ojalá no perdamos ese respeto por la hispanidad en España y en el resto de Hispanoamérica. Aquí, por curioso que parezca, aún perdí. Bueno, querido Patricio, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Señor Anardín, también un beso para ti. Agradecerte, como siempre, todo el apoyo que nos das a Victoria El Hispánico y que eras nuestro primer socio de honor. Así que este es un pequeño regalo desde una carretera en medio de la lluvia aquí en los Estados Unidos. Un fuerte abrazo. Hasta cualquier momento. Gracias.